¡Abre la belleza! ¡Y el cine es! ¡Siempre con los bailes pampas de linda! ¡Realización Sol! ¡Y la voz de los hombres! ¡Abre la belleza! ¡Ariga su tío! ¡No quiero que tú me vives por tu tierra! ¡No quiero que tú me vives por tu tierra! ¡Por qué querrás! ¡Por qué querrás! ¡Eso es el que te da los barritos! ¡No solo hay otro hombre en tu vida! ¡Qué te voy a decir! ¡Más! ¡Témbelos! ¡Tienes el viento, papá! ¡Por qué no me vives por tu tierra! ¡Oye, yo! ¡Para no llorar! ¡Para no sufrir! ¡Aga soy otro hombre en tu vida! ¡Viva la belleza! ¡Más! ¡Para no llorar! ¡Para no sufrir! ¡Muchas gracias! la penita de las panas, con un bebé nena, y con un bebé nena, y sin tenerla en tus manos, y con el bebé nena, sin hacerla en las panas, sin hacerla en las panas, con el bebé nena, con una mundita, con un bebé nena, con una mujer, ¡qué bonito saberlo, sí, muy acento! Se le pide la batería, el costoramiento, y ahora viviría con tu hogar sufrir. ¡Eh! 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 Tienes que la frentes marcamos por la tierra. ¡Eso es, bueno! ¡Eh! ¿Qué? ¡Pero! ¡Pero, pero ven! ¡Pero! ¡Pero, pero ven! ¡Pero, pero ven! ¡Pero, pero ven! ¡Pero, pero ven! ¡Pero 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 ven!